Vaya puta panda de sin padres, tío Les Hing Cook A este, mira, a este Lo va a incrustar Al abogado en el ano de Itadori Esta cabeza Va a estar dentro del culo de Itadori Le va a meter la cabeza dentro del culo a Itadori Y le va a meter Con uno de los brazos se lo va a meter en la boca Itadori Le va a decir, chupa, chupa, chupa Chupa con el queso de los nachos Chupa, maldita bellaca Le va a decir